Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Soy Gecon, seguimos nuestra campaña con el Europa Universalis IV con el Imperio Español Vale, estábamos aquí en una gara que nos hemos metido sin querer al hacer protectorado a PASAI y bueno, vamos simplemente a darle unas ñoñas y fuera de la gara que no quiero tampoco alargar esto mucho ¿Cuál era el de mercenarios? Este Vamos a pillarlos A ver, PASAI está cogiendo la capital, ¿no? Vale Nosotros seguimos aquí Porque tiene tan pocos mercenarios ahora que los veo Ha perdido, ¿no? Ha perdido hombres este tercio han debido acabar aniquilado de alguna manera Vale Nos hemos pillado bien, ahí Muy bien, ¿y la capital de esta gente cuál es? Esta Vale Vale, vamos a poner aquí el ejército El tercio Flota de Almería No quiero la flota de Almería Oh, sí Flota de Almería Flota de Almería Espera Armada Real Y este ¿Y este cuál era? El tercio de Aragón Que se queda aquí Y desde aquí Que coja rebeldes ¿Vale? Que está casi sin mercenarios El tercio de Aragón tendría que ser sin mercenarios Vamos Y Armada Real Y la otra La segunda Flota Flota segunda Muy bien Muy bien Encima Parece que los vamos a pillar ¿No? Y pasa Y ya le están llegando Topas Perfecto Vamos a quitarlos De esta zona Y nos vamos a quedar Con este puerto comercial Para nosotros Y a ver Qué tal llevamos La inflación Un 1 No vamos mal No vamos mal Impuestos de guerra Vamos a poner Por si acaso Y de ejércitos ¿Qué tal vamos? Mi emperador Hemos conseguido esta zona Y vamos aquí A Yuta Muy bien Echémosle Perfecto Perfecto Ayuta que nos dé ya paz No tenemos diplomáticos Muy bien Volver estos Ahora vamos a necesitar Diplomáticos Paz Que es la que esta gente A ver si nos pueden dar A nosotros Solo Perfecto Y a ver si nos diera algo España España Vamos a esperar Un poquito más Y esto nos lo quedamos Para nosotros Para tener esta base Vale Vale y hay que parar Esta guerra Hay que parar esta guerra Pero ya A ver si podemos Echar alguno Vale pues vete Y le damos Estas provincias Aunque me gustaría Más compensaciones De guerra Muy bien así Muy bien Y el otro ¿Cuál era? Yue Bueno No tenemos ahora Diplomáticos Es que tienen que dar la vuelta Al puto mundo Pero vamos Es que ya vale de guerra Ya Necesitamos recuperarnos Porque quieren Vadir Francia O Portugal Esta zona Me gustaría tener Cero Sería muy interesante Tener de aquí algo La ropita está allí Vamos a esperar Que suba un poquito El casu y el veli Y que me den esto A ver que nos pillamos Alcance colonial Vamos a pillarnos A las rundos Vamos a ver A ver, ¿y qué tenemos por aquí? Y un nuevo grupo tecnológico. Ahora lo miraremos, ahora lo miraremos esto. Pero tiene que ser una militar, o sea que... Eso sin dudarlo. Tenemos cinco cañones. O sea que no va a haber mucha disputa aquí. ¡Hasta luego! Esto no lo podemos mejorar todavía. Una colonia terminada. Bien. A ver, ¿dónde seguimos? Hacia Siberia. Aquí ya están viniendo. Muy bien. Y vamos a ver, vamos a poner ya unas ideas militares. Las de calidad, o las pones al principio. O no las veo efectivas, porque lo que más mola de calidad... Bueno, todo. Pero es esta, tradición del ejército anual. Vamos a poner de cantidad. Modificación de soldadesca nacional. Tenemos ahora mil doscientos veintitrés. No sé si ha aumentado ya, o si va a aumentar el día uno. Mil... Jodo. Quintos sesenta y dos mil. Perfecto. Perfecto. Vale, a ver aquí. Vale. ¿Cuál era el puerto? Ese no. Perfecto. Vale, pues así me gusta. Una cosita así y vale. Muy bien. Vamos a mandar a hacer núcleo y compañía comercial. Metemos aquí. Y a todo esto. ¿Esto qué produce? Nada. En China. Una base en China. No, es que no me apetece hacer más... Más misiones. Vamos a dejar esta, la de una base en China. Y punto. Pero ya con el casual berri imperial... Vale. Y ahora vamos a coger aquí. Así que tal iríamos de sobreextensión. Vale. Y esto que se lo queda en nuestro protectorado. Y unas compensaciones de guerra. Muy bien. Perfecto. Lo único que ahora tenemos es sobreextensión. No pasa nada. A ver, súbditos desleales. ¿Quién? ¿Nos agrada nada? Vamos a enviar a mejorar la relación ya. A ver. El de Flandes que se queda aquí un poquito. Y punto. Y el otro. El de Vizcaya. El de Vizcaya que se venga aquí. Y a Pasaí. Le vamos a dar esta provincia. ¿Vale? Y listo. Así nos quitamos un poquito de sobreextensión. Y ya os están contentos. Conce de provincia. ¿Cómo se llama? Nant. Esta. Nantyai, ¿no? Destruiría un 8%. Vale. Perfecto. Vale. Vale. De aquí lo que sí que voy a destruir es esto. El castillo. No quiero castillos. De España vendrán. De España endochina. Y a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Quién podemos hacer rivales? Vamos a hacer Gran Bretaña. Y... Portugal con quien estás aliado. Vamos a hacer Portugal. O Saboya. Saboya tiene de rival a Austria y a Portugal y a Estado concícico. Bueno, en principio no vamos a tocar más. Y así suficiente. Tenemos mucho adecuadamente de guerra y eso nos está afectando en todo. A ver si podemos pagar una deuda. Muy bien. No pienso apoyar la independencia de nadie. Que se saque cada uno de los castellanos. Ellos mismos. Muy bien. Vamos a ir a mejorar relaciones con los que te amugamos peor. Y a Perú también te vas a ir. ¿Y a dónde más vas a irte tú? ¿Y a California que te vas? Venga. Vale. Los de Vizcaya se quedan aquí. ¿Y los de Flandes? No. Los de Flandes quiero que vuelvan. Venir aquí. Y que vayan con la segunda flota exacto. Otra colonia terminada. Y vamos a seguir por aquí. Ahora. No sé si tenía ya el decreto ese otra vez. Vamos a poner el decreto este colonial. Para colonizar bien rápido. Y recuperación de mano de obra. Perfecta. Elegida declaró la guerra a Borgoña. Muy bien. Y el tercer dragón me gustaría con más mercenarios. Pero bueno. No está mal tampoco así, ¿no? No está mal. Y soldades acabamos bastante jodidos, ¿eh? Joder, ya empezamos con los putos préstamos. A ver. Venga. Para tener los ejércitos completos faltarían 6.800. Y recuperamos 1.700 al mes. Que es una salvajada y vamos mal, ¿eh? Expandir comercio. Vale. Y yo creo que va siendo hora. ¿Cuánto tienen los caballeros? 8.000 hombres. Y esto nos puede dar bastante. Pero vamos. Me gustaría antes de nada que se quedaran con Etiopea y luego a lesionarnos. Pero ya está muy adelantada la partida. Y no vamos a tener otro momento porque vamos a estar en guerras. Y vamos a seguir la lesion ya. A ver, tiene 7 relaciones. La lesion de los caballeros, menos 8. Vamos a ver el 578. ¿Cuántos ganamos al mes? Bueno, nos estamos perdiendo. Enfoque nacional. Ponerle a declarar la guerra a Hungría. Es verdad que habíamos liberado a Hungría. No vamos a quitar el enfoque. Ya lo necesitamos. Expansión colonial, menos 1. Vale. En eso tenemos menos. Que no voy a apoyar la soberanía de nadie, por Dios. No me pidáis. Vale. Esta gente la tengo bastante bien. Joder, Lituanea, ¿cómo estás? Me gustaría una guerra por aquí. Y cogerme todo este territorio. No es que podemos. Que podemos hacerlo. Vamos a pagar las deudas. Estamos ya ganando otra vez dinero. Pero tenemos... Joder, si sube la soldadesca. Si sube la soldadesca, chicos. Y vamos a mirar otra vez los tercios. Tenemos el de Nápoles. Vale. Que ese se va a quedar aquí. En honor a nuestro antiguo. El tercio de Hijo de Flandes. El de Aragón. Guardia Real. Vamos a cambiar al tercio de Castilla. Que me gusta más. Siempre lo hemos puesto así toda la partida. Y punto. No hay más. No hay más, chicos. Vale, venga. Voy a dejar uno aquí. Vale. Saboya ha declarado la guerra a Venecia. Saboya. Está en guerra contra Saboya. Nueva Sabo del Número. Y de Fernanda. Y contra Legia. Hanover. Francia. Hostia. Se ha liado aquí. Se ha liado aquí. Y tú estás en guerra contra Borgoña. Joder. La que se está liando aquí, eh. Venecia estaba liada con Francia. Defensor contra Saboya. Defensor contra Legia. Borgoña. Y Legia de quienes... Legia es que está liado con Francia. Francia no se está expandiendo. Y con Bosnia es que no quiero nada. ¿Qué pasa si se piensa esta gente? Los otomanos celerá. Hostia. ¿Han perdido una guerra los otomanos junto a estos? Hostia. Hostia. Qué pasada. Vale, vale. Perfecto. Mierda. Mierda, mierda. A ver. Vamos a pedir acceso militar aquí. Joder. Tenemos que mejorar relación con esta gente para pedir acceso militar. Es el día más barato hasta conquistarte. Fíjate lo que te digo. O sea que no te la juegues. 50.000. Se han pasado esta gente con los... Desde que metieron este... Se fliparon con las rebeliones. Y rebeliones de 50.000 no son ni medio normal. Porque lo que pasó aquí tampoco es normal. A ver si lo van solucionando poco a poco. Porque si no se hacen las partidas muy costosas. Vale, en un mes ya tenemos todas las tapas bien. Vale, venga. Venir aquí... Está aquí la flota. O sea que le costará menos. Le costará bastante menos. Y el mes siguiente ya terminamos. No quiero alianza contigo, Portugal. Lo siento. Me has fallado en todo. Últimamente. Y encima no me diste ese matrimonio real que te pedía. Atacante... Estaba ayudando a Gran Bretaña. Está en guerra contra Gran Bretaña. Esto se flipa. Y en que pueda te declarar la guerra. Es que ya vale. Ya vale. Pero estamos de agencia hasta el... Hasta el 45. No pasa nada. Vale. Anclaremos aquí. Los... Amigos... Esto ya van por el 24... 25%. Va bastante rápido, eh. Más rápido que lo pensaba. Y vamos a subir... Prestigio no. Legitimidad no. Vamos a subir los impuestos. Y vamos a aumentar la habilidad diplomática. En la siguiente ya subiremos la estabilidad. Que no va a morir más de tal manera. Y esto enseguida va a terminar. Estaremos otra vez bien, como siempre. Y no creo que pierda con este ejército. Y ahora yo creo que podríamos vencer a Francia. Aunque suelen muchas batallas. Si nos recuperamos bien, yo creo que les podemos vencer. Muy bien. Ahí va. Qué bien ha pasado. A ver si se lo cargan ellos. Nos vendía. Pero vamos. Bien no. Lo siguiente. Una revuelta. Vamos a ir con estos. Y estos también venir por si acaso. Joder, pedazo de revueltas, eh, chicos. La sobre extensión se nota demasiado. Ya os digo yo que se han pasado. Pero lo que no está escrito. A ver si se los puede encargar. Pasa ahí. Y no tengo que perder nombres. A ver. ¿Quién pongo yo de... ¿Quién pongo yo de...? Portugal. Portugal. Venga. Portugal. Y... Saboya. Venga. Vale. Vale. Muy bien. Esto ya está. Muy bien. Y eso también. Perfecto. Vale. Que se recupere en el isto. Que se recupere en el isto. Venga. Y esto igual. Flota segunda. Vale. Flota segunda es la más cercana. Sí. Esto ya se va a terminar. ¿Y qué tal va esto? La fatiga de guerra. Está en seis. Esto ya se cae. Esto ya enseguida... Shispun. De prestigio no vamos mal. Vale. Y a ver si se va acabando esto. Y como Austria se independice... Australia va a ser mío. Eso lo tengo más claro que el agua. Otra mina más de oro dándonos pasta. ¿Más dinerico para nosotros? Yo me gustaría también. Es que lo quiero todo. Es que lo quiero todo, chicos. A todo esto. Vamos a... Vamos a dárselo a esta una compañía comercial. Para que nos dé dinero, ¿verdad? Necesitamos beneficios, chicos. Más beneficios todavía. ¿Y tú qué pasa? ¿Por qué no vas? A ver si se acaba ya la fatiga de guerra. Por Dios. Mira, nos podíamos volver una... Una teocracia. Tolerancia a la fe es verdadera. Más dos. Cambio mensual. Líderes. Poco. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Pero no, no, no. No nos vamos a hacer una teocracia. Que me gusta mucho el nombre de emperador. El cambio de esto sí que me gustaría. Una monarquía constitucional me gustaría muchísimo. Aún absoluta para tener menos revueltas. Los años de nacionalismo es que vienen genial. Monarquía administrativa, ¿no? Despótica, ¿no? Y los timos de su estado tampoco me interesa. Vamos a hacernos una monarquía constitucional. ¿Qué os parece? A mí me gusta. O absolutismo. Con todo... Hay un par de cojones. Bajaría... Perderíamos cosicas buenas. La legitimidad. Y es que los años de nacionalismo me gustan. Pero es que el riesgo de revueltas aquí... Vamos a hacernos absolutas, cojones. Ahora. Punto. Que otra serie que haga con los ingleses ya... Ya seríamos constitucionales. Y esto, ¿qué tal va? A ver... Terminará en el 42. Ahora en el otro lado, ¿o qué? Vale. Necesitamos dos pasos. Y a ver dónde está habiendo más cosillas. Venecia pasa. A mí el corte de hostias me parece estupendo. Tú también. Y a ver... Coste de recibientos menos 10. Perfecto. Algo que nos ahorramos. Hostia, 50.000. Mira ahí. Venga, vamos a ir con estos. Aquí. Pues sí que estamos pasándolo mal con las rebeliones. Vamos a mejorar la relación con estos. Cancelar aquí. Y punto. Y como podemos ir pasando las tropas. Y si no, intentará hacer a estos vasallos y que se ocupen de las rebeliones. Bueno, si es que vasallos no podemos hacer por aquí, es verdad. Hay que esperar. No queda más. No queda más. Muy bien. Más colonos. Más colonos. Más leña al fuego, por favor. Y vamos a mirar qué tal van las Fuerzas Armadas de Francia. 67.000. 77.000. Nos superan... No, el soldado es cano. No. Una buena cosecha. Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os esté gustando. Un like, por favor. Que me hace mucha ilusión de vez en cuando. Y nos vemos. Ser felices, familia.